¡Hola, hola mis queridos amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos como siempre a Julia Cane. Hoy voy a preparar asado con churrellana. Y para esto necesitamos la carne blandita y vamos a acompañar con fideo, la papa, tenemos aquí para preparar la churrellana, el pimentón, tomate y la cebolla y también tenemos aquí unos huevitos para estrellar y no nos pueden faltar la sal y el aceite. ¡Comenzamos! Primeramente vamos a granear el fideo, esta comida es muy fácil para preparar ya, vamos a granear el fideo, después pelamos la papita y preparamos la churrellana, listo para servirse. Listo, ya hemos terminado de granear el fideo, son las corbatitas y ahora aquí vamos a poner, ahora vamos a poner la sal y ya, lo tapamos, ahí tiene que cocer. Ahora voy a pelar la papita ya, para poner a la olla, vamos a hacer cocer, ahora lo haré cocer las papitas. Ya, vamos a poner la sal y ahora vamos a preparar la churrellana, vamos a picar la cebolla para hacer la chorrellana, solamente voy a picar un tomate nada más, ya hemos sacado sus pepitas del tomate. Y también voy a poner el pimentón verde, así en largos, vamos a picar. Ya estamos devanando la carne para nuestro asadito. Hay que hacer con mucho cuidado porque nos podemos cortar la manito, sino ya no vamos a poder cocinar. Y ahora vamos a amartajar la carne para que sea bien suavito. Listo, ahí vamos a echar la sal y la pimienta. Ahora ponemos la pimienta. En este sartén voy a preparar la chorrellana. Y en este sartén voy a estrellar el huevito. Y también voy a echar un poquito de vinagre. Ya. Aquí está el huevito estrellado que voy a sacar. Aquí ya lo tenemos los huevitos bien estrelladitos. Lo prepararé el asado. Vamos a volcar la carne. La cebolla tiene que estar bien cocida, no? Para comer más rico. Hemos puesto un poquito de vinagre para que tenga juguito, ya? La chorrellana. Ya está listo, la carne ya ha cocido. Vamos a apagar la cocina. Bueno mis amigos, ya hemos terminado de cocinar. Ahora nos toca servir. Aquí tengo el platito vacío. Voy a poner primeramente la papita. Aquí tenemos el fideo, las corbatitas. Son estos. Bien riquísimo esta. A ver, aquí está la carnecita cocida. Vamos a poner la chorrellana. Ahora vamos a poner el huevito estrellado. Ya. Listo. Ya hemos terminado de servir. Así nos quedó mis amigos. Bueno mis amigos, hemos terminado de servir. Así nos quedó asado con chorrellana. Está súper rico para servirse. Eso es todo por hoy. Nos veremos como siempre en el siguiente video. Cuídense mucho. Chau chau.